Música 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 Pero no se dura a ver, se trata Y de si nunca más estará nunca Porque la altura de la vida siempre llega a las tiendas Porque la oportunidad se la quiera y no es solo tu vida Porque la altura de la vida siempre llega a las tiendas Porque se busca la tumbada que no te lo encontré en la finita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!